Música 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 Y está, apálame la luz Apálame la luz Apálame la luz No ves que ves, engoracho Y aún dime el amor No ves que ves, engoracho Y aún dime el amor No ves que ves, engoracho No ves que ves, engoracho No ve, engoracho No ves que ves, engoracho Y aún dime el amor No ves que ves, engoracho Ay, tu no te vuelvas Ay, que no te vuelvas Ay, tú no te vuelvas contra mi vida Que yo soy el que está querido Tiene venta, pura vida Que yo soy el que está querido Tiene venta, pura vida Tiene venta, pura vida Que yo soy el que está querido Tiene venta, pura vida Lo moro no basta ni puede ver al mar Acá lo moro no basta ni puede ver al mar Y sin embargo nosotros atábamos Atamos lo que nos dejamos Ahí viene un viento de los malos La cabacita se la lleva Ahí viene un viento de los malos La cabacita se la lleva Ahí viene un viento de los malos Ahí viene un viento de los malos Ahí viene un viento de los malos